La cumbre del grupo de los siete países más industrializados del mundo, G7, comenzó este jueves en el Parque Nacional de Iseshima, con el objetivo de reactivar la economía mundial, coordinar la lucha contra el terrorismo y resolver la crisis de los refugiados. En el primer día de la cita en Iseshima, en la prefectura de Mie, centro de Japón, los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido intentarán acordar posiciones comunes en cuestiones de economía y seguridad global. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, recibió a los líderes a media mañana en el santuario de Ise, un paraje elegido por su belleza única, en un vistoso acto de bienvenida antes del cónclave. Exhortó a los líderes a evitar otra crisis económica global, como la de 2008. Tras el acto de bienvenida, los participantes se reunieron en un exclusivo hotel de la zona para la cumbre, centrada este jueves en analizar la actual coyuntura económica y discutir la puesta en marcha de una estrategia coordinada para promover el crecimiento global. Durante la cita, el G7 tiene previsto adoptar una declaración que destacará la importancia de las medidas fiscales, monetarias y estructurales para reactivar la economía global según fuentes diplomáticas. Los líderes hablarán también de la lucha contra el terrorismo, el programa nuclear norcoreano, la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea, la crisis de los refugiados y el cambio climático. Notimex.